hola buenas soy santi gd ya me conocen acá en el canal y quería pues hacer esto hoy vamos a hacer un vídeo pequeño corto por siempre pero esta vez anunciando mi nuevo medio de amor no simplemente estoy anunciando el medio de moncos sigue porque lo he estado practicando y pues tengo pues éste pues ya lo he practicado y ese y lo voy a arreglar en 3 2 1 estamos y caballeros les presento beautiful shows este medio un demon que está porque tiene unos books claro pero pero no importa trataremos de pasarnos y este será el medio de amor que sigue porque el only travel todavía no estoy preparado está difícil y aparte en lo jugado ya me hizo un directo 33 por ciento no he subido esa parte me cala bien feo pero bueno será el nuevo medio un demo manda lo estaré subiendo aquí en el canal y en no bled arcade y en otras plataformas no sé pero bueno anunciando y no esto ha sido anunciando mi nuevo medio un demo mayor of usados va y no tiene nombre de usuario quise no tiene nombre de usuario bueno pero fuchados y pues esto ha sido todo y nos vemos hasta otra chao ya puede cerrar el vídeo